Hola, yo soy César y hoy vamos a hablar sobre las aves. Es muy claro que las aves tienen capacidades impresionantes, pero ¿tendrán los sentidos desarrollados de manera impresionante? La verdad es que sí. Podemos iniciar con el sentido del olfato. Por ejemplo, especies de aves tales como los catártidos, es decir, los zopilotes, pueden tener un olfato muy desarrollado. De manera particular, los zopilotes aura tienen la capacidad de poder detectar su alimento simplemente con olerlo y sin la necesidad de verlo, lo que les facilita mucho el encontrarlo. En lo que respecta al sentido de la vista, podemos hablar de las aves rapaces. Las águilas, por ejemplo, tienen una enorme capacidad visual. Pueden volar a cientos de metros de altura y poder distinguir en el suelo claramente a un ratón. Por lo cual, esta capacidad visual es impresionante. Asimismo, las rapaces nocturnas, tales como el caso de los búhos, también tienen una vista muy desarrollada, ya que estas especies pueden ver con mucha claridad durante las noches. No obstante, la vista, aunque es impresionante en los búhos, no es el sentido más desarrollado. En el caso particular de los búhos, el oído está muy desarrollado, de manera que varias especies pueden detectar su alimento incluso en completa oscuridad, teniendo una precisión milimétrica, por lo que no necesitan la vista para cazar y se basan mucho en el oído. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar en estas capacidades que tienen las aves? Creo que son impresionantes, ¿no? Pero bueno, sabemos que las aves son impresionantes, que tienen muchas habilidades, que tienen sentidos muy desarrollados, pero ¿tienen alguna función importante en el ambiente? ¿Son importantes para nosotros? La verdad es que sí, y son muy importantes. Por ejemplo, algunas especies de aves, principalmente las rapaces, se encargan de mantener en control el tamaño poblacional de sus presas. Mantienen el control del tamaño poblacional de ratones, de sectos, de algunos murciélagos y de muchos organismos más de los que se alimentan. Por otro lado, especies de aves tales como los colibrí se pueden encargar de realizar la polinización, la cual es un proceso muy importante para que los ecosistemas sobrevivan. Y no solamente para que los ecosistemas sobrevivan, sino para que también nosotros podamos obtener alimento. Otro de los servicios que las aves nos proporcionan es la limpieza, ya que las especies de catártidos, los sopilotes, se van a encargar de mantener los ambientes libres de cadáveres de animales, manteniendo asimismo un ambiente sano, libre de enfermedades y en condiciones adecuadas. Otro servicio muy importante que las aves nos proporcionan es la dispersión de las semillas. Los bosques, las selvas, requieren que sus plantas sigan creciendo y para que sigan creciendo, requieren que varios organismos lleven sus semillas a otros lugares. Dentro de esos organismos se encuentran las aves, las cuales, al alimentarse de la fruta e ingerir las semillas, las pueden llevar volando a distancias lejanas, permitiendo que cuando las aves excreten las semillas, éstas puedan nacer y generar nuevas plantas en nuevas regiones. Lo que va a mantener un bosque sano y en constante crecimiento. Las aves tienen una gran importancia, tanto ecológica como culturalmente, y en el caso particular de nuestro país no es la excepción. En México, contamos con alrededor de mil especies de aves. Dependiendo de qué literatura se consulte, el número varía. La presencia de las aves en los ecosistemas es de gran importancia, ya que ellas permiten que los ecosistemas sigan creciendo, se sigan desarrollando y gocen de buena salud. Es por eso que debemos respetarlas y debemos cuidarlas. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y nos vemos hasta un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!